¡Hola, plodonitos! ¿Qué tal? ¡Soy Masi! Bienvenidos a Mankera, estamos en Crevíos Skyworks Y, plodonitos, bienvenidos hoy a un nuevo vídeo En el cual os vengo a presentar La nueva intro del canal que voy a utilizar A partir del día de hoy, pero Masi, vale, has empezado El vídeo y no nos has puesto la intro Seguro que nos quieres trolear y luego vas a poner La intro en un segundo random del vídeo y voy a tener Que ir a los comentarios para saber en qué segundo lo has puesto ¿No? O sea, eres un maldito troll de caca No, 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 tranquilos, ¿vale? En el día de hoy, con esta intro, no os voy a Trolear, no voy a poner la intro en un segundo random del vídeo Simplemente sé que todo el mundo que ha entrado A este vídeo, ¿vale? Es porque tiene curiosidad Y quiere ver la nueva intro del canal de Masi Y entonces, bueno, si de verdad, ¿vale? Queréis ver la intro, pues dejar un likecito en este vídeo Y también como requisito fundamental, ¿vale? Quiero que peguéis un grita con vuestra casa En plan, ¡la intro! Y así pues sabré que queréis verla, así que venga, venga Gritad, gritad, gritad Y bueno, pues esta es la nueva intro del canal ¿Qué? ¿Qué os ha parecido? Venga, decidme en los comentarios, ¿vale? ¿Qué os ha parecido? Si os mola mucho, si la otra os mola más, etc, etc, etc Y ese señor, pues, acaba de suicidar ¿Por qué? Porque a ese no le ha gustado la intro Entonces, bueno, si os ha molado, dejadme vuestra opinión En los comentarios Y si de verdad os ha gustado mucho, ¿vale? Como me temo que va a ser así Porque la intro está prácticamente que te cagas Pues dejar un likecito, ¿vale? Más que nada porque el señor quedador del... ¡Aaah! De la intro, pues, va a estar viendo este vídeo, ¿vale? Y le haría muchísima ilusión que petaréis el vídeo al likecito Porque eso significa que os ha gustado muchísimo la intro ¡Hasta luego, señoras y compañeras! ¡Hasta luego! Vale, vamos a ver si tenemos algo más cheto por aquí debajo Y es que resulta que he conocido esta intro, ¿vale? De pura chiripa Porque el otro día estaba en Twitter, ¿vale? Y un platanito me dijo Oye, Massimila, que te han hecho una intro y tal y cual Y yo, gracias a que estaba en Twitter Y leí ese tweet Me di cuenta de que me habían hecho una intro Porque si no, ni me habría percatado Y ahora mismo no estaré haciendo este vídeo Entonces, de verdad, muchísimas gracias al platanito También quería mandarle un saludo al creador A señor Zen Arts, ¿vale? Tenéis su canal abajo en la descripción Y si os mola la canción Pues también la tenéis abajo A partir de ahora en la descripción De todos los vídeos del canal, ¿vale? A partir de ahora pues estará en todos los vídeos Esa nueva intro ahí Súper épica en Skyward Con una animación increíble Unos efectos que te cagas ahí Que, vamos Ni Steven Spielberg hace esos efectos, chaval Y la verdad es que me encanta O sea, básicamente Me encanta la intro Vale, necesito encontrar mejores cosas Porque, a ver Yo, sinceramente, con esto No creo que gane la partida Ni para atrás Ya sé que esto es un vídeo meramente informativo, ¿vale? Pero aún así Me gustaría ganar la partida Y dar un poquito de show Y claro Si me viene la gente tochetada Y no tengo un cagado Pues GG Wellplay Entonces mucha gente Utilmente me estaba preguntando, ¿no? Masi, ¿cuándo vas a cambiar la intro? Hace mucho tiempo Que ya vas usando la misma intro Tu intro no me gusta Tu intro me cansó Y tal y cual Pues mira Y ahora ya tenéis una nueva intro Que encima está súper guay Súper pegadito Es que no sé Lo tiene todo O sea, básicamente Me encantó la intro No me la esperaba en absoluto Ya hablé con el señor creador Ya le di las gracias y tal Pero de paso Pues quería hacer este vídeo Para darle las gracias Porque lo ha hecho Pues por amor al arte Y la verdad es que agradezco Muchísimo su trabajo O sea, pero muchísimo 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 Vale, tenemos que matar A aquel tío, ¿eh? Al tío este Venga, vente, vente, vente Compañero Compañero No, no, no tengo lava No tengo lava Pensaba que tenía lava No, no, no Me va a tirar Me va a tirar Me va a tirar Vamos, vamos, vamos Lo mato, lo mato, lo mato A tomar No Pensaba que lo había tirado No, me mata, me mata Me mata Me mata Vamos, vamos What the fuck What the fuck What the fuck What the fuck Y he ganado ¿Qué coj? Pero ¿por qué he ganado? Se ha empezado la guiado No sé Como siempre ganando GG GG What the fuck No sé ni cómo he ganado esto Pues nada, platritos De verdad Espero estar muchísimo Este vídeo Dejar un likecito Por la intro Para que el señor que la hizo Pues tenga muchísima ilusión Esté muy contento Porque la verdad que merece la pena A partir de ahora Pues lo tendréis en todos los vídeos Espero que guste un montón Dejar un likecito Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego, platritos Adiós ¡Fuuu!